¡Ey! ¡Ya basta de tonterías, Kakaroto! ¿Qué va a pasar con nuestra pelea? Es después de esta... Vegeta, no digas tonterías. Este no es el momento para pensar en eso. No trates de engañarme. No me interesa qué es lo que busca ese supremo Kaiosama. Que se vaya al diablo con sus comentarios. Lo único que quiero es saldar cuentas contigo en el siguiente combate. Y por eso vine a este estúpido torneo. Sí, está bien. Entiendo a la perfección cómo te sientes. Ya sé que tú quieres pelear y te prometo que tú y yo tendremos nuestro combate. Pero no es necesario que sea en este torneo. ¿Qué dices? Eso es lo que quieres. ¿O no, Vegeta? ¡Ay! Eres una desgracia. Sabes muy bien que solamente puedes estar un día en este mundo. Sí, claro. Entonces acompáñanos. Te prometo que allá pelearemos. ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!